¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Estamos aquí, estoy grabando un vídeo a continuación del otro porque se me han desbloqueado las cartas en el mismo día. Y en el vídeo anterior utilizamos el Blaze y en este caso me ha salido el Rocket Track. Así que nada, el lanzamisiles básicamente vamos a probarlo, a utilizarlo. No sé realmente si utilizarlo como tanque en este caso por las tropas que me han salido. Pero creo que puede ser o el Rocket Track de tanque o los escopeteros. En este caso nos vamos a llevar esto, necesito llevarme el láser para atacar algo de aire. Y me voy a llevar las pitcher. Puede que cambie un láser para llevarme dos escopeteros y utilizarlos de tanque por delante del rocket. ¿Vale? Vamos a ver cuánta vida tiene. Tiene 660, que no es mucha vida, y hace 128 a nivel 10. También tenéis que ver que es nivel 10. Bueno, hace 192 cada vez que dispara, 128. ¿Y cuánto tiene esto de vida? 432. Tampoco es mucho, tiene más el láser, tiene más vida el láser. Pero bueno, y aquí hay un error garrafal por parte de Supercell. Si tengo que llevar dos airdrop, tío, no me ofrezcas un parachut. Porque no puedo combinarlo, porque no me dejas pulsar atacar. Si yo quiero atacar con una tropa, no puedo. Tengo que poner todo en OK. Entonces tengo que escoger entre el hielo, la neverita o la invisibilidad. Es que no me entra en la cabeza esto. Pero bueno, vamos a decantarnos por la neverita. Creo que puede ser mejor en este caso. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Yo creo que va a ser una ruina, como el vídeo anterior. Sé que solo me queda una llavecita. Pero aún así, yo creo que para echarnos unas risas puede estar bien. ¿No? Vamos a intentarlo. Vamos a probarlo primero como tanque. Y acto seguido, rapidísimo. Vamos a poner los láseres. No debería pegar mucho las pitchers. Por el hecho de que tiene un cañón de plasma. Tiene bazocas. Y tiene un láser. Vamos a tratar de lanzar haciendo así. Así yo creo que puede ser lo óptimo. Esta nevera. A ver si cogemos el punto óptimo. En el que eso se activa. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso nos está activando el láser. El cañón de plasma ahora. Y el tecla también. Así que nos cargamos eso bastante bien. ¿Vale? Bastante bien, bastante bien. Vamos a esa pitcher, vamos a esa pitcher. Matar eso. Matar el cañón de plasma. Matar el cañón de plasma. No. ¿Por qué vas hacia arriba? ¿Por qué no vas hacia la grande de todas, tío? Disparas desde lejos y no te da el Tesla. Pero se activan los otros. Dispara muy rápido, ¿eh? Dispara muy rápido. Y van a ser tres estrellas gracias al Rocket Truck, ¿eh? Porque tiene muchísimo rango. Y pega... Yo es lo que he dicho siempre. Pega demasiado rápido. Desde mi punto de vista, pega demasiado rápido este... Esta tropa, no sé, este vehículo. Y nos va a hacer desbloquearnos un cofrecito, ¿eh? Un cofrecito muy, muy bueno. 218 de oro. Jetpack 2. Minas 3. Pitchers 9. Los trupas, otros 9. Y... ¡Uy! La Plumber Hall. ¿Vale? La tubería de fontaneros. Nos quedan dos para poder subirlo. Vale, vamos a conseguir esas cinco estrellitas. Puede que incluso si nos salen bien, vamos a hacer más ataques. Pero bueno, me estoy viniendo yo creo que un poquito arriba. Por haber conseguido tres estrellas en este primer ataque. No cantemos victoria antes de terminar el partido, chicos. Bastante importante. A ver, creo que el objetivo tiene que ser el mismo. Bloquear ese Tesla para poder al menos tirar una de las... De las... Estrellas. De las minas. Yo creo que me va a dar exactamente igual por abajo que por arriba. Voy a ir por abajo, por... Yo qué sé. No... Hay bazocas, pero no hay mortero. Espero que no haya mucho daño en área porque me puede fastidiar bastante. Me puede molestar bastante. A ver. Eso muere en nada. Vamos a tirar para congelar eso. En el momento justo, el Rocket Truck lo hace muy bien. ¿Vale? Oh, ¿por qué no dañas a ese bazoca? No me lo creo. Vamos, Pitcher, vamos, Pitcher. No, no. Vamos, vamos, vamos. Uy, 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 uy. Que pueden ser dos estrellas. Pueden ser dos estrellas, incluso tres. Pero lo tienes que hacer muy bien, Rocket Truck. Te puede fastidiar bastante ese bazoca. Tienes que hacerlo muy bien. Se puede activar ahí. Se puede... No se activa, ¿verdad? No se activa. Vamos, vamos, vamos. Que me hago una pajichuela con este Rocket Truck. Uy, 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 uy. Que tiene vida suficiente, que tiene vida suficiente para tirar las tres. No veo, creo. De tres en tres estrellas. Espectacular. Espectacular. Esta... Este vehículo. Se lo ha sacado las dos veces. Ha sido él solito. Mira, aquí me han atacado hace cuatro minutos y no me he llevado ni una estrella. Es que... Vaya defensa que me ha salido, tío. Vaya defensita de mina. Me ha salido. Vamos allá. El Rocket Truck está muy bien, ¿eh? Está a nivel 10 y me ha sacado las dos el solito, ¿eh? Ojalá hubiese sido el Blaze así. A ver. Bueno, también aquí está ayudando bastante el hielo. Hay que reconocer... La neverita. Vale. Aquí tengo dudas. Porque si tiro esto aquí... Está muy bien. Pero el que me va a molestar va a ser este por dañar en área. Voy a ir por abajo. Me va a fastidiar también el Tesla de arriba. Pero creo que voy a ir por abajo bastante pegadito. Para tratar de llevarme esta y esta. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Tengo que bloquear ese Tesla. Uno de los Kung Fu sería clave. No han disparado. No se ha activado. Claro, es que el Tesla no se activa con... Con esto. A ver, a ver, a ver. Se activa ahí. Se activa ahí. Vamos a tirar ya la neverita. Nos vamos a llevar una. Se activan los otros Kung Fu. No, no me he tirado una todavía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Matarlo, 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 matarlo. Vale, 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 vale. No me dañes a eso. Bueno, aún así yo creo que no lo tiraba. Aún así yo creo que no lo tiraba. No vamos a decir nada. Demasiado bien estaba yendo el vídeo. Demasiado bien. Vamos a intentarlo. Uy. Que me duelen las orejitas de estos cascos. Y aún encima me dan un calorcillo bastante chulo. Chulo, 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 chulo. Vale, me van a molestar los muñequitos. Creo que voy a atacar por arriba en este caso. Vamos a poner los láseres un poquito por detrás. Se van a activar cuando empiece a disparar. No sé si poner este incluso atrás. Porque no estoy 100% seguro. De que este de aquí se vaya a activar. Cuando lancen al Dumi. De todas maneras tenemos la nevera. Podemos paralizarlos. A ver qué pasa. A ver cuántos se activan. Se activa uno. Va a morir. No muere. Pero no mata a eso. Me la voy a guardar la neverita. Le estamos atacando ahí. Vale, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, me quedan dos. Me quedan dos. A ver cuándo se activan. Vamos a disparar la neverita. Y que muera eso. Y que muera eso. Y me llevo las tres estrellitas. Oye, muy bien. Aquí. Yo no sé si darle el titular del vídeo al Rocket Truck. O dárselo a la nevera. Porque entre ambas cosas se han sacado la... La... La pollita. Se han sacado la pollita. Han golpeado encima la mesa. Vamos a hacer un último ataque. Porque estoy subiendo copas. Bueno, copas estrellas. Pero mejor dicho, estamos novenos. Tengo que ponerme las pilas. A ver si mañana puedo ponerme un poquito las pilas. Y subir un poquito. Porque hay que meterse. Hay que quedar mejor que la temporada pasada. Hay que darle cañita, ¿eh? Esta temporada hay que llegar a Elite. A ver si se puede llegar a Elite. No quedarnos en Superstar. A ver qué pasa. Uf, esta... Esta mina la veo muy complicada, ¿eh? Vamos a intentarlo. Porque estamos al final ya del vídeo. Y si faileamos no pasa nada. Pero no la veo claro. Tiene también Rocket Truck. Pero nivel 9. La acaba de desbloquear. Y se ha dado cuenta de que es muy buena. Por lo que... Pero sobre todo por la velocidad de ataque. Yo creo que está tan roto. Porque por la velocidad de ataque ahí. Yo creo que... Sí que Supercell tiene que balancearla. ¿Vale? Matamos. Uf, bastante mal. Me da a mí que sí que voy a tirar la nevera. Porque si no... Me voy a comer... Bueno, me lo voy a comer igual. No voy a conseguir más estrellas. Me parece a mí que no voy a conseguir más estrellas. No, se entretiene con el muñequito. Se va a activar ese bazooka. Y aún encima hay un ninja por ahí. Que se podría activar perfectamente. No lo hace. No sé por qué. No sé por qué. Pero bueno. No nos vamos a quejar. Nos llevamos una estrellita más. Seguimos sumando estrellitas. Chicos. Y la verdad... Yo creo que el balance ha sido bastante bueno de... De este Rocket Truck. Porque nos hemos llevado 3 de 3 estrellas. Y 2 de 1 estrella. Pero bueno. Yo creo que no está nada mal. Yo creo que es una tropa bastante interesante. Sobre todo si logramos subirla rápido de nivel. Al final es una tropa si no recuerdo mal la épica. Voy a comprobarlo. Si es épica. Y quieras que no. Pues... Se nota la calidad de la carta. Para mí me parece que la velocidad de ataque es demasiado rápido. 3 segundos me parecen demasiado rápidos. No creo que en la vida real. Suponiendo un lanzamisiles dispare cada 3 segundos. Sea capaz de recargarse cada 3 segundos. Es mi punto de vista. Yo sí que le subiría el daño. Pero a lo mejor le duplicaría la velocidad de ataque. Para así compensas y sigues teniendo el mismo daño por segundo. Pero es... Yo lo haría un similar a un Chispitas de Clash Royale. Desde mi punto de vista que cuando pega revienta. Pero... No sé. Supercell tiene que decidir. No soy yo. Así que nada. Espero que si habéis llegado hasta este punto. Me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.